No permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de Operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy, información internacional también de lo que acontece en Venezuela. Las grandes potencias del planeta y los vecinos de América Latina se han involucrado de lleno en el conflicto venezolano. Esto quiere decir que la solución para ese rompecabezas llamado Venezuela está en el exterior. Una experta del tema afirma que se debe asumir la capacidad de acción de apoyos internacionales. Ella es una profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y afirmó que la opción más fuerte para acabar con la dictadura de Venezuela es la intervención militar. Se ha manejado la posibilidad de una intervención por parte de Estados Unidos y debe reconocerse que las consecuencias que desbordarían la estabilidad de una política regional serían pocas. En ese escenario son claras las contradicciones y disensos en el cual las iniciativas multilaterales que han emergido como Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto y la iniciativa de Montevideo han adolecido la coordinación en cuanto a sus mecanismos y objetivos, que es acabar con la dictadura de Venezuela. En la historia de Venezuela, y de hecho en otros países de América Latina y Sudamérica, muchas veces el ejército es agente del cambio. Cuando las cosas están mal y el liderazgo ya no puede servir a la gente nunca más, ellos manejarán una transición pacífica. Si ese será el caso aquí o no, no sé. De nuevo nuestra posición es que Maduro debe volver a su constitución y seguirla. Y luego, si él no es reelegido por la gente, que así sea. Y si la cocina se pone demasiado caliente para él. Estoy seguro de que tiene algunos amigos en Cuba que pueden darle una bonita hacienda en la playa y que puede tener una vida agradable allí. La experta advirtió que es palpable la ascendente internacionalización del conflicto venezolano en medio de un debate que se mueve entre los contrapesos de Estados Unidos, sus aliados latinoamericanos y la construcción de alianzas del gobierno venezolano con potencias y países intermedios como China, Rusia, Turquía e Irán. Sin embargo, subrayó que esta internacionalización ha dificultado la posibilidad de reposicionar a la región en el tablero mundial, acarreando mayores fracturas. Se avizoran tiempos difíciles, no solo a nivel global, sino en el plano hemisférico, debido a que América Latina ha perdido protagonismo y ha sido impactado por la situación económica, la fragmentación política y el deterioro social. La experta también señaló que aún es prematuro precisar la política que está desarrollando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia Venezuela. Más allá de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha mantenido el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República y ha exigido gestos claros del régimen de Nicolás Maduro a cambio de revisar las sanciones. El G4RP, porque ellos hablan, apliquemos R2P para Venezuela ya. ¿Usted sabe qué significa R2P? Es en inglés. Ni siquiera pueden pensar en nuestro idioma. Piensa en inglés. R2P es la intervención militar ya. La excusa. Los derechos humanos en Venezuela. Que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. No pueden decir que tenemos armas químicas, como dijeron de Saddam Hussein. No pueden decir que tenemos armas nucleares. Mientras Washington redefine su estrategia respecto a Caracas, la experta apunta que, según una nota de prensa, la nueva administración demócrata ha expresado la conveniencia de cimentar una relación de América Latina con base en tópicos como gobernabilidad, corrupción y derechos humanos con el objetivo de ejercer presión sobre algunos países. Igualmente, observó que el mandatario norteamericano ha reconocido la relevancia del tema migratorio y por eso se está planteando la intervención militar con muchos aliados del país. El real problema para Estados Unidos sigue estando en la frontera con México. Y aunque no se esperan por el momento cambios drásticos en esta materia, el presidente quiere impulsar en ese sentido que también favorecerían a los venezolanos. La profesora de la universidad explicó que la coyuntura venezolana tiene como marco una región con severos problemas de gobernabilidad y profundas divisiones políticas que ha dificultado una respuesta homogénea frente a esa situación. Más allá de los esfuerzos modestos del Grupo de Lima y de la cuestionada posición asumida por actores extracontinentales como la Unión Europea. Partiendo de esta realidad internacional, la experta concluyó que la comunidad internacional puede empeñar un rol importante en la resolución de la política nacional para la intervención militar. Sin embargo, es determinante el manejo de las controversias internas y la respectiva toma de decisiones traducidas en estrategias orientadas al diálogo firme entre el gobierno de Venezuela, la oposición y la sociedad civil organizada. Este diálogo, bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque se instalara, porque arrancara. Creo que el arranque ha sido un éxito, pero también tengo que denunciar ante los venezolanos y venezolanas las conspiraciones que hay contra el diálogo. Desde Colombia se pretendió dar órdenes desde el Palacio Presidencial a miembros de la delegación en México para que rompieran las negociaciones, para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo. Por su parte, el presidente Iván Duque remetió contra el régimen de Nicolás Maduro y subrayó sus esfuerzos para buscar la defensa de la democracia en la región. Desde un fuerte militar, el jefe de Estado enfatizó que es una cosa la libre determinación de los pueblos y otra cosa la libre determinación de los tiranos. Por eso, como presidente de la República he participado en todos los foros y entiende el anhelo de la resistencia democrática en Venezuela de encontrar luces para la edificación de la democracia. Acompañaremos a esa resistencia democrática en ese propósito, pero nunca seremos consuetas ni seremos tampoco melifros para denunciar la dictadura que arruinó a ese país. Duque advirtió que donde haya tiranía, donde haya autoritarismo y donde haya dictadura, siempre está la voz firme de Colombia en el contexto regional. Colombia es un aliado muy cerca a Estados Unidos y con él se está planteando también la intervención militar por las fronteras de Venezuela. Así como lo hicieron con tantos grandes de nuestra historia, vamos a ayudar a construir el concierto multilateral regional como fue el caso de Alberto Lleras Camargo. El mandatario recordó que Colombia ha estado en la presidencia pro-témpore de organismos multilaterales como la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico y ProSur, destacando la oportunidad de construir entre todos que no puede ser nunca dilapidada. Y su hincapié en que el gobierno colombiano ha tenido una política exterior constructiva multilateral que busca construir con otras naciones proteger la Carta Democrática Interamericana. Hay países que albergan en su territorio, hay quienes han cometido sus hechos y además se arrogan la capacidad de hacerlo y lo dicen ante el mundo. Hoy también podemos ver casos que son absolutamente incontrovertibles, embajador. El GAOR 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela. Por solo mencionar algunos, claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. Por eso, creo que hemos actuado unilateralmente y lo hemos hecho en el Grupo de Lima, en la OEA y en la ONU. Y en todas las instancias que se requieran, vamos a aplicar la intervención militar, vamos a llevar nuestro propósito para poder expulsar a toda esta dictadura que acaba con la población. Por su parte, Venezuela denuncia una campaña feroz y denuncia una agresión permanente y sistemática a través de sanciones económicas, financieras, crueles y también la intervención militar que se planea desde Washington a través de una persecución contra el derecho a la libertad económica, contra los derechos económicos y las garantías económicas que deben gozar todos los pueblos del mundo. Así aseguró el dictador mandatario durante una intervención virtual. A través de un video mensaje transmitido en un foro de los países del mundo, Nicolás Maduro agregó que esas sanciones suponen una arremetida feroz contra el derecho de comprar lo que se necesita a su país y contra el derecho a vender lo que su país produce. Indicó que las sanciones van acompañadas de la persecución y del plan que se tiene en Washington para acabar con el dictador y para acabar con el régimen que tiene Venezuela. Y os afirman que están en contra de la revolución bolivariana, que están en contra de sus políticas y pensamientos. Y por eso denuncian constantemente planes que se envían desde Estados Unidos para acabar con el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, regálamo un me gusta y suscríbete. Compartes información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!